Muy buenos días, señoras, viernes, por fin, gracias, adiós, fin de semana. Hoy les traigo algo muy entretenido a todos los chiquitines allá en casa. Yo sé que les va a gustar una rica botana para la media tarde o un snack entre comida y comida. No puede faltar y esto, señoras, créanme que lo van a disfrutar muchísimo. No vamos a utilizar muchas cosas, solamente ahora sí que la imaginación salga a la luz. Y en esta ocasión uno de nuestros ingredientes principales vamos a utilizar queso crema y unas galletas para acompañar este delicioso snack. Pero yo no puedo empezar sin presentar a mi compañero que ya está aquí junto a mí, ya más que puesto con su bandil. Él es Borreto. ¿Cómo estás? ¿Ya sentiste mi calor, Luis? Claro que sí, ya sentí tu calor. Ya llegué. Ok, dale, vaya, adiós. Voy a agradecer. O sea, señoras, si ustedes vieron lo que pasa a mí alrededor, todo el mundo se está comiendo mis colosinas. Véanlo, véanlo. Voy a agradecer si alguien en casa se digna y dice voy a plancharle el bandil a Borrego. No te lo recomiendo. Por favor, alguien que me quiera planchar el bandil. ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta? Eso, que aparezca la marca. Muy bien, Luis. Con usted que yo no fui, ¿eh? Con usted que yo no soy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy te traigo una botana para los pequeñines allá en casa para consentirlos un rato. Botana para niños. ¿Botana para niños? Que también lo podemos comer los adultos, ¿por qué no? Porque todos llevamos el niño dentro. No, no se lleva con las chelas, pero a ver. Ok, sale bye con tu comentario, Borrego. Tú pregúntale a cualquier hombre, adulto, maduro, una botana. Una botana es con... por favor, con una chevechita, un licorcito. Mira, te voy a decir una cosa. Sí te puede funcionar como una botana si le agregamos otra clase de ingredientes. En ese momento. Por ejemplo... No les preguntes qué sucede al día de mañana con esta mezcla de cerveza y... Y queso crema. Bueno, lo puedes... Ay, te encargo. Ok. Como te decía, podemos agregarle otras clases de ingredientes, no precisamente de sabores dulces, como en esta ocasión lo vamos a hacer, sino hacer un dip de chipotle, por ejemplo. ¡Qué! Entonces estás manejando el queso crema como uno de los principales y también le estás agregando un toque picante. ¿Qué haces? Muy bien, estoy planchando mi mandil. Eso no es planchar tu mandil. Plancho mi mandil, pero me toco. Me estoy explorando. Muy bien. No has crecido todavía. Adelante. Presentemos los ingredientes, mi estimada camarita. Como ya lo mencionamos, el principal va a ser el queso crema. Muy bien. Vamos a utilizar unas galletas, en esta ocasión yo les traigo unas galletas integrales y aquí viene el toque mágico. Podemos utilizar, en este caso yo les traigo lunetas, las golosinas de colores o si ustedes quieren la marca muy famosa que ya saben cuál es, la de las 2M, pues igual pueden comprar. Esa no necesariamente tiene que ser la que ustedes vieron cuando Gustavo estaba terminando de agregar. Sí, cualquier lunetas, lunetas. Sí, efectivamente. Creo que lunetas también es marca, ¿eh? Sí, pues es que, ¿cómo las llamas? Vamos a llamarle, vamos a llamarle. ¿Cómo de? No, no, no. Chocolate confitado en forma de óvalo. No, pero me dice Fernando que son botones. Así los llamó él porque me dice, ¿qué es esto? Se acercó así de lejos. No, no, no. Entonces chocolate... Es que lunetas también es una marca. Vamos a decir... No, es que no es marca. Sí, 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 sí. Vamos a decir que esto es parte de silla de circo. Chocolate es confitado. No, silla de circo. ¿Están las gradas? Sí, están las gradas, el palco y el que sigue. ¿Ya ves que no es marca? Porque puede ser de otro lado. Sí, es marca, ven. No voy a discutir ese tema, por favor. Te puedo mostrar la bolsa ahorita y vas a ver que no es marca. Estos no, bueno. Y en esta ocasión yo les traigo granillo de chocolate que vamos a utilizar como los ojos. Hay de diferentes colores, hay de colores, ven el granillo por colores, así un surtido de colores que igual sirve para adornar como chispas de colores. Igual vienen clasificados por colores. Si quieres solamente rojo, lo vas a encontrar en rojo. Sí. Eso no sabía. Eso lo encuentran en las tiendas de repostería, ahí es donde mayormente los ubican. ¿Cuál es el súper del estado? ¿Cómo se llama tu estado? Campeche. Bueno, en el súper del estado. ¡Ah, ya! ¡Ay, perdónenme! Imagina la rata en este momento. ¡Pero hay otro! Corriendo, tratando de... ¿Ni así? No, ni así. No, es que yo nada más tengo en cabeza uno porque ahí trabaja mi mami. Está detrás del mercado, entonces nada más... Ese es el que me acuerdo. ¡Ah! Hablando del ratón. Hablando del ratón. Claro, por supuesto. Hablando del ratón. Bien. Te voy a dejar el día de hoy porque saques tu imaginación a la luz. No, no sabes lo que estás diciendo. No, no, bueno... No tientes al diablo. Sí, Dios. Ya, 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 ya me arrepentí de lo que me estoy diciendo. ¿Qué sería? ¿Agarras una galleta? ¿Ok? ¿Luego qué hago? ¿Podemos formar figuras con el queso crema? Señoras, yo les recomiendo que el queso esté... Ahora sí que es recién salido del refrigerador. No lo dejemos demasiado tiempo a temperatura ambiente porque el queso crema, cuando está a temperatura ambiente como cualquier otro queso, tienden a ser más suaves. Entonces, lo que queremos es tratar de manipularlo de alguna u otra manera. A ver qué vas a hacer. Yo ya les tengo unos listos y se los voy a mostrar. En lo que borrego vemos de qué. Compró en la tienda. ¿Qué se va a tratar? Nos compró en la tienda. De hecho, esa parte que estás haciendo me gusta porque podemos formar una mariposa. Ya tienes las alas. ¿Me permites? Sí. Ya, ya le busqué. A ver si es cierto. Yo mientras te voy a ir mostrando esos que tengo aquí. Muy bien. Mira esto, qué bonito. En realidad iba a ser una libélula. Bueno, no importa. Pero ya le rompiste. Una libélula, una mariposa. A ver. De muchos colores. Mientras tanto, yo les presento este. Mira. Estos son los que ya hizo Lupis. Los que ya tenemos adelantados. Pero yo aquí... ¿Le vamos a agregar uno más? No. Le voy a poner... No quedan, pero haz de cuenta que esta es la colita. Ajá, perfecto. Y mira, cinco de diferentes colores. Lo voy a mover porque la camarita no entendió lo que estoy haciendo. El negro no me gusta. ¿Le puedes hacer espacio? Bueno. Claro. Bien. Esto lo hacemos espacio. Ahí está. ¿Qué es eso? Esto es una libélula, espérame. A ver. Pero luego... Igualita. Aquí... ¿Le vamos a poner... ¿Le vamos a poner... ¿Le vamos a poner unos ojitos? ¿Le vamos a poner unos ojitos? Oye, ¿por qué no son las paranzas de mar? Este sería un... ¿Una mantarraya? Una mantarraya, por ejemplo. Una mantarraya. ¿Te parece? Me parece bien. O, si no, lo podemos convertir... ¿En qué? En elefante. ¿Y la trompa? ¿Y la trompa? La trompa la tiene escondida en la parte de abajo. Ah, ok. ¡Ay, qué bárbaro! Y ahora sí que... En estos momentos es cuando se le extraña a Jackie, porque no aprendiste nada de manualidades. Aquí estamos combinando las manualidades con la gastronomía. Mira. ¿Qué es eso? Es un panda. Sus orejas, sus ojos y su nariz. ¿No? Con mucha imaginación, ¿eh? Es un mapachano. Oh. Es un mapachano. Oh. Oh, a ver. Ponemos... Sí podemos hacer un panda, porque es blanco o negro. ¡Claro! Podemos, este... Con unas cucharas, señora, podemos hacer las bolitas de queso crema. En esta ocasión yo les traigo ya realizado un ratoncito, un gallito y también un gatito. Mira. Esto, podemos dejar que igual los niños saquen su propia imaginación, qué es lo que quieren en esta rica botana, que realmente no tiene mucha ciencia, no tiene mucha complicación. Solamente es... Muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. ¿No pudiera ser? ¿Por qué no? Muñeco de nieve. Camarita, aquí estamos. Muñeco de nieve. ¿No? Sí. Es un alebrije. Lo está empatando. Es un alebrije. Cabeza de gallina y cuerpo de muñeco de nieve. Muy bien. Muchas gracias. Como te decía, no tiene mucha complicación ni mucha ciencia. Solamente es dejar que la imaginación fluya. Entretener a los niños de esta manera. Ellos mismos pueden hacer su propia botana. Y créanme, señoras, que los van a tener un buen rato. Sí. Sin que los molesten. En esos momentos en que luego la señora está cocinando en la mañana o viendo de mañanazo. y solamente quiere ver y disfrutar de la programación que Tenemar trae para todos ustedes. Es también a mi mariposa. Algo así. Te parece una garapata, ¿no? No, no. Es una mariposa. ¿Le pones patitas? A ver. ¿Como araña? Espero que les haya gustado, señora, que lo hayan disfrutado. Ahí está la canción. No necesitamos gran cosa, les repito, señoras. Es algo muy entretenido y muy anímico para los niños. Que bien les pueden mostrar, sacar su propia imaginación. Que es algo que siempre nos decía ya que déjenlos ser. ¿Qué haces? Es una araña. Ahora es una araña. Ya transformaste mi mariposa. Velo. Mientras Borrego sigue transformando mi mariposa, nosotros nos vamos con más y nos vamos a un corte. ¿A quién no me la hace? ¿No es una araña? Tiene ocho patas. ¿Esa? ¿No? Cuatro y cuatro. ¿No es una araña? Es bárbara, usted no tiene niña. Es una araña. ¡Gan!